Otra vez. Hasta esta vez que nos vemos, se fue hasta el vuelo. Van a cerrar el parque. Nos vemos ahorita el parque. No hay motivo, vaya afuera, va a irme. Pregunté y dijeron que no, que no estaba. Pero yo tengo que asegurar que es por lo del universo, que mis veces se pueden ver, han andado lavando la escuata, han andado lavando todo esto. Entonces yo tenía, yo tenía saladoras que no iban a cerrar el día lunes. Día lunes. Pero lo van a cerrar desde ahorita. Yo tengo que enseñar después. Bueno, bienvenido. Esto es que hasta aquí llegamos y le agradezco, le agradezco. Hacemos también el avión de la escanilla. Así es, ¿sí usted de qué? Yo creo que es por asonear por pleito ni por nada prometido. ¿Están echando cosas de con la rica? Yo le pregunté al señor Elkan y dijo que no, que no salió. Bueno, reina bien. Otra semana ha cerrado hasta el nuevo momento. ¿Qué es por lo de los días que estamos haciendo, yo acá andan haciendo limpieza? ¿Por qué de qué andan las mis univeros? Tenemos el evento así. Tenían Provice Univeros. Ahí después de ello. La zona del altura de la Doha, nos dos de la torre de otra en la mis univeros. Venga a ti. Bueno, bueno. Gracias, señor. Hay que estar antes. pero yo tenía entendimiento que mañana yo voy a cerrar el parque pero no se va, tardemos dos horas pero como dice que a las dos de la tarde ya van a entrar aquí, ahora, ahora para que no vayan grabar de lejito a las dos de la tarde, a las dos de la tarde mañana perdieron los combos por eso si, por eso perdieron los combos y que hay que cerrar la plaza bueno, otro cierre gente en la plaza Libertad por las Miss Universo gente ahí estamos confirmando ahorita y pues aquí estamos la gente, acaban de avisar ahí están los del campo, acaban de avisar gente de eso, otra multa dice no, no, no es esto Jacobo Castro bueno, pues se va a cerrar por por lo de Miss Universo gente así que ahí estamos este video lo van a estar viendo ya gente pues así está la cosa igualmente aquí están limpiando porque se supone que hoy dicen que hoy van a ser van a venir a Miss Universo no se sabe gente pero bueno cualquier información aquí vamos a estar haciéndoles saber ya sean las transmisiones en vivo o en los videos gente aquí estamos cierran la plaza Libertad por Miss Universo hasta nuevo aviso nos dicen hasta nuevo aviso vuelve a detectar don Jorge hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso Jorge ni modo te reto hey Jonah a una prueba militar allá en el pital a prueba militar ya sabes cuál es la prueba militar que nos echemos cinco guacaladas de agua helada ahorita que está una emergencia allá en Chalatenango de frío si me lleva en su carro sí, vamos porque yo no conozco que reto Jonah vamos a la cuella no tengo frío yo me he hecho mil siete guacaladas ¿estás ahí? vamos a ver sí entonces esto va para acá también recuerden que el combo no va a trabajar tres días y bueno pues yo no es lo que yo sea que dice pero si hay algún suscriptor o suscriptor que quiera mandar alguna bendición para el combo conjunto lo recibimos y yo lo hago entrega a los grupos entonces esto va para acá va para las bailarinas salientes la multa va para las bailarinas y bailarines para los que y las que decir yo de que el Parque de Libertad era Parque de Libertad y que podían hacer lo que ellas quisieran porque para eso era Parque de Libertad la gente está muy equivocada la multa va para todos ¿verdad? la gente de que son los jucandrecos que hacen su gente que juega no sé por qué razón le dieron que se van a cerrar el Parque de Luña pero quizás es por lo que va a pasar ahora pero el que no lo cierre es una suerte para los músicos que se comporten para que no vayan a castigo yo hubiera hecho de esos públicos hoy este día que yo voy a castigada pero lo hice el día viernes y así es porque lo hice porque tenía conocimiento que la niña Sonia Rimo y Tabor iba a hacer un evento igual que yo hice 31 entonces no era justo que yo iba a estar viendo que por hacer el evento 31 de octubre decirles iba a arrastrar nuestro Congo porque era lo mismo que la presentación de mi frase ¿verdad? así es que yo voy a estar castigada el Congo va a castigado ¿por qué? sacazo ¿verdad? por desordenar pero órdenes a los superiores ¿verdad? así es que yo les agradezco mucho el apoyo que le dan al Congo este día mis amigos gente de Santo Natio amigos gente de Santana ¿verdad están los de Santana? ¡Van a estar los de Santana! ¡Van a estar los de Santana! apoyando al Congo yo les digo que es para siempre que el Congo se va el jueves estaremos aquí presentes y les agradezco mucho y a ese apoyo al público general que día a día nos acompaña colaborando los que unen canción los que nos colaboran con agua los que nos colaboran con una bebida como yo siempre digo Dios te bendiga y te doy alegre y que Dios los bendiga a todos y los damos el jueves ¡Van a estar los de Santana! ¡Van a estar los de Santana!